Hola amigos de Yamilem Familia, como se encuentran? Queríamos mostrarles como está llenándose de flores la parra de ayotes, miren Como pueden ver ya muy pronto, van a haber muchos ayotes, miren Los primeritos que echamos, pues ya los hicimos en pupus amigos Este es el ayote, ahorita les voy a mostrar el pipián Esperando, les gusta el video de este hermoso día ¿Y usted que hace Yamilem? Hola, estábamos lavando, porque lo habíamos lavado Lo vi en el tiempo, pero ahí estábamos lavando Vaya Bienvenidos a un nuevo video, esperamos que les guste y lo disfruta Y contarles que llegando de pescar vengo, ahí tengo la aterraya, miren No la he colgado todavía Lastimosamente ya guardamos el pescado, pues Bueno, seguimos adelante Y este sí ya es el pipián, miren amigos suscriptores Aquí ya hay pipiánes Nada más que les vamos a ir despacio para poder hacerlo mostrar bien Porque Hay pequeños Y hay ya bastante grandecitos Como pueden ver pues, aquí están, miren Aquí está uno bonito, ya miren, que este ya luego va a estar de De ponerle el huevito allí Lo vueltito con huevitos, hay una sopita de pollo, miren amigos Nos vamos por acá Aquí hay más Miren que bonito está la cosecha El temporal las Las hizo estas parritas amigos De que florearan con todo Y Ya están echando pipiánes Y aquí están los de injerto, miren Los palitos de injerto Con tales de que ya comienzan a caer Junkuyas Ahí está una que se la comió el tacoacín Porque nadie la recogió, miren Esta otra Ya ha caído, que huelen Bueno, ya las vamos a recoger Aquí hemos sembrado Mahayote amigos suscriptores Para que salíen en estos palitos Como siempre pues Echándole ganas a la vida Miren Rambito me vino a buscar los trabajos Y ahí lo tiene Marina Sinceramente da lástima Cuando le busca trabajo a uno Hay que darle porque Porque se gana la comida Y se gana sus Dólares allí por Para que vea el que compre Si Es así como andamos aquí, miren Rambo Ahí está Rambo amigo, miren Hoy no trabajó allá al otro lado Ahora no trabajamos allá Allá anda Juan Pérez A acabar Ese se llama Juan querido Juan querido se llama ese Va que así va No, ya no se llama Juan Pérez Es lo que se llama Juan apreciado Sí pues Todo el mundo lo aprecia Porque Juan Pérez pues Ahí está siempre en acción ¿Qué hicieron ayer Allá en Juan Pérez? Ayer estuvimos Ayer estuvimos pegando la lámina Ándale Entonces Ya la tiene ahí Ya está todo Ya tiene el techo Ya tiene el techo Sí Pues lo bueno Ayer tuvimos Antier Antier Pegamos los polines Ayer tuvimos pegando la lámina Ya está bajo el techo Ya gracias a Dios Que ya estaba debajo del techo Hoy No, ya era tiempo Porque ya tenían varios meses De estar ahí Sí Estábamos aguantando mucha agua Sí Es lo bueno Así como Este Rambito pues No ha dejado de la mano Juan Pérez Y eso es lo bueno Este Rambito Apoya Él sabe pues Apoya Quien lo apoya Como dijo En un video una vez Sí Así es Sí Seguro Y después de eso Va a regar acá Para sembrar maíz ¿No? Ah Va a sembrar maíz acá No, aquí Aquí es solo para Solo para que esté limpio Que anden los pollos en los limpios Sí Porque Marina Tiene ganas de sacar Los pollos de ahí Del corral Para que Coman monte Entonces amigo Este No se puede regar Porque Y ya así Ya andan los pollos Ya más Ajá Andan en los limpios En los limpios Sí Más que Marina Tiene como 60 pollos ahí Tiene bastantito más Es que Marina Tiene una suerte Para los animalitos Que le digo Así es Tiene suerte Para Para los pollos Sí Para correr O sea que Marina Para hacerse de pollos En dos meses Se hace De 50 60 pollos Porque Echa las manadas De 25 Con 25 huevos Y la mayoría Le nacen Sí Es pura suerte Que tiene Así es De que saludos Amigos Hasta ya Honduras Hasta México Guatemala El Salvador Y toda la linda gente Que está fuera El Salvador Y más países ¿Este huevo cala Aquí no está? Juro Que sí Sí No es pan caliente No 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 es pan caliente Sí Pero ese machete Lo anda con todo Ramos ¿Eh? Anda con todo Ese machete No se vayan a machetear No se vayan a machetear Ya queda más bonito Sí Vaya limpito Miren amigos Chapo Dado Todo queda bonito Tormentón Tormentón que cayó anoche Barrambo ¿Qué dices? Tormentón que cayó anoche ¿Qué tormento que cayó anoche? No pues yo como le mañanía de contar Que iba a ir a pescar Pues Llegando Vengo Ahí le mostré el pescado A usted va Está una gringa Me agarré ¿A dónde? La vioba Sí la vimos La pilapia Sí yo Y vi que fui a pescar con la atarrallita de Yamilek Y yo pensé que se me iba a ir Porque no Como las bolsas son pequeñitas Son bien pequeñitas Amor Pero no se me fue Seguro ¿Qué es la atrapuba? No hombre Está Para hacer una rica sopa Para el desayuno Bueno más que todo Porque La sopa con chimbolos Que lleve pilapia Es buenísima Súper buenísima ¿Cómo dices? ¿Va a quedar bonito aquí le digo? Sí hombre ¿Y el chaval chapuradito? Está por una culebra Es bueno que esté limpio Sí Sí hombre Porque De noche salen las culebras Andar ahí Comiendo lumbrices Usucos De todo un poco sale Sí Otra cosa que aquí es peligrosa Los que abundan acá en estos lugares Son los tamagazes Rambo Los tamagazes Sí Salen de esos cimientos Miren amigo Que están allí De esos cimientos Salen los tamagazes Miren Es peligroso Es mejor evitar A tiempo Le vamos a dar una camisa limpia Miren amigos Para que se cambelle Porque Solo cuando hace videos Con nosotros Nosotros como marina Le lava Miren Aquí va la camisa limpia Vaya Rambo Póngase esta limpia ¿Hay algún cusuco ahí? ¿Eh? Nada va a ir de cabezas Es mejor de echarle piedra La cubeta que va por allá Imagina Toma Ponga la camisa No puede que quiera Que tiramos la piedra Póngasela 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 No ahorita no me la pongo ¿Por qué? No voy a ir pues No voy a ir No voy a ir Ahí voy a andar los paralizados Pero siempre se le pasan las espinas Siempre pasan ¿Está peligroso Rambo? ¿Está peligroso? Sí, sí, es peligroso Tiene las espinas Tiene cuidado ¿Está en las espinas? No pues tíralas En las de hoyo Tíralas Y de veras Que me pasó el zapato ¿Sí? Imagina Sí ¿Esta después Se va a poner la camisa Rambo? Sí, después Para no sudarla Dice usted Sí, para no sudarla No pues Está acostumbrado A trabajar en camisa Pero bueno Cada quien Ahí en la calle De Juan Pedro Y yo Solo cinco meses Trabajaba No está bueno Cada quien con su forma de serba Sí Está bien Bueno Rambo Nosotros vamos a hacer un trabajito Por acá Va, está bueno Ahí estamos entonces Bendiciones Hasta el próximo video Bendiciones Saludes a todos Saluditos a todos Bueno, bueno Está abuelo destapando la moto Vamos a destaparla Para ir a correrlo Sí Vamos a darle vuelta A veces Para que suba las millas Sí, para que Porque es necesario Llevarlo en sol de pesca Ayer fue en surte Y me dijeron Que tenía que llevarlo Luego Verdad que sí le dieron Sí, ya La otra semana Van a estar las placas Ya listas Me dijeron que lo corrieran Para llevarlo La otra semana Ya solo Lo cuidamos Porque Cuidando las cosas Es como duran Para llevarlo Sí, ajá Bien tapadito Lo hagan No, y tiene buena casita No se moja Ahí está Ahora vamos a ir a traer la llave Bueno, contarle a los amigos De que vamos a ir a la electoral Sí, ahí vamos a ir a la paimentada Usted es experto en manejar Sí Yo pues voy a ir con él Para también En la calle Aquí está La calle Polbosa Que la llamamos Me voy a subir por rato Ajá Siente que voy a traer la llave Ahí está Ajá Ya me lo hice Ajá Ya estuvo Mire Ya, estamos terminando Bueno Nos despedimos Esperando que les haya gustado el video Y cuídense mucho Desceré hasta el próximo Video amigos Bendiciones a todos Esperando que les haya gustado el video Oye ¿Has estado así? Vamos a ir a la? Vamos a ir a la? Vamos a ir a la?